En distintos casos, dos hombres son capturados por parte de las autoridades, la Policía Nacional Civil, por el delito de violencia contra la mujer. Me voy a enlazar directamente con la periodista Lourdes Arana, quien nos tiene todos los detalles. Así es, y es que se tiene una actualización acerca de dos capturas, esto pues en contra de personas señaladas de violencia contra la mujer. El primero de los casos se dio en el núcleo de reserva en el kilómetro 262 de la Ruta Internacional a Huehuetenango, en donde se capturó a Haroldo Ramos Velázquez, de 26 años, en cumplimiento a una orden de captura que fue girada por un juzgado de este departamento desde el 2017. En este sentido, esta persona se encontraba prófuga de la justicia y hasta este momento se logró hacer efectiva la detención. Esto pues tomando en cuenta de que es señalado de violencia en contra de la mujer. El segundo caso fue reportado en el kilómetro 361 de San Fernando Cajal, Alta Verapaz, en donde también se capturó a otra persona de 26 años, identificada como Ramón Cuixaquín, quien pues al verificar sus datos se indicó de que es requerido por un juzgado local, sindicado de los delitos de violencia contra la mujer y portación ilegal de arma de fuego. En este sentido, este hombre tenía una orden de aprehensión desde el 2014, no solo por violencia en contra de la mujer, sino también por portación de arma ilegal. En este caso, ya fueron puestos a disposición del juzgado de turno para poder enfrentar la justicia y que de esta forma también se determine la sentencia que corresponda. Esta es parte de la información que tengo hasta el momento. Gracias.